Sácame el nene Sácame el nene Soy como un disco rayado, diciéndole a mi mujer Porque no quiere entender que el nene vive encerrado Y ahora que se ha parado, pues ya quiere caminar Sácame mujer el nene, ay sácamelo a pasear Sácame el nene a pasear Sácame el nene 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 Sácame, nene, nene Yo te digo que no es bueno en los días de humedad Sacar al nene a pasear porque se pone arrugado Pero si está despejado y calienta el solecito Sácame a pasear al nene para que juegue un ratito Sácame, nene, nene Y ahora con ustedes, sus amigos Los hombres Al paso con el rama Bueno, bueno Ya no sigas en la cama Son pura chiquité No es nene, es negra Sácame, nene, nene Sácame, nene, nene Goza, 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 goza Sácame, nene, nene Sácame, nene, nene ¡Sacame de mí!